Se desató la violencia cuando unos 300 policías le bloquearon el paso a un grupo de padres y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa en una carretera de guerreros. Esas son las imágenes. Hubo una lluvia de gases lacrimógenos, balas de goma y piedras que intercambiaron durante esta confrontación que duró casi una hora y dejó cinco heridos. El grupo se dirigía a Chilpancingo donde planeaban protestar por la desaparición de los 43 estudiantes y exigir que aparezcan y también por las elecciones de este domingo. Se oponen a estas elecciones.